Muchos de los ciudadanos no son conscientes de las consecuencias y de los problemas visuales que existen y que incluso muchos de ellos podrían ser prevenidos si conociéramos las causas. En Colombia, por ejemplo, los miopes aumentan con frecuencia. La miopía es una enfermedad visual en la cual el paciente no es capaz de ver de lejos, ni el televisor, las letras del televisor, y solo es capaz de ver muy bien de ser. Las causas más comunes de la miopía en el municipio de Urrado es muy sencilla. Mantener los niños encerrados y mantener con poca luminosidad el cuarto y estar todo el día jugando con el celular. Un adulto también puede generar miopía. La parte genética, si la mamá y el papá son miopes, el niño puede adquirir en un 60% la miopía. La miopía es una deficiencia visual irreversible, un defecto óptico de refracción que en algunos casos avanza de tal manera que puede generar ceguera completa. Por el momento, el único medio, el único medio del tratamiento son gafas o lentes de contacto. Ya, si el paciente quiere ver mucho mejor sin estos medios refractivos, se puede hacer una cirugía. Pero vamos a recordarle a los usuarios que no todos los pacientes con miopía se pueden hacer esta cirugía. Que primero, es muy detectable a tiempo. No queda además aclarar que en el caso de los niños, para evitar la miopía o su aceleración, es necesario que permanezcan más tiempo en espacios abiertos, donde pueda recibir mucha luz natural y evitar el uso del celular antes de los 10 años. En cualquier caso de ver con poca nitidez los objetos de lejos, es recomendable visitar el optómetra.